Buenas tardes Buenas tardes compañeros Es un placer para mí estar aquí Quiero que, yo creo que ya La mayoría de todos Ya la mayoría de todos Nosotros hemos visto esta imagen Pero quiero que los que no la hemos visto Nos levantemos y volteemos para allá Por favor Que poca madre no Que poca madre Yo vengo Yo vengo a visitarlos desde Querétaro Yo vengo desde Querétaro el fin de semana Por azares del destino yo estoy aquí con ustedes Yo vine sin saberme Y sin darme cuenta que me iba a encontrar con Con mi familia, con familia que son ustedes Si, porque quiero Tu que estas haciendo aquí brother Tu que estas haciendo aquí Yo creo que todos tenemos un mismo objetivo Que es el cambio A mi me da muchísima tristeza y vergüenza Lo que esta pasando en el pais Menos con la gente joven Si no nos dejan soñar No los vamos a dejar dormir Así de simple Y quiero que sepan Y quiero que sepan Que no estamos solos No estoy solo Acabo de hablar en este momento Con un amigo de Querétaro Me informa que en plaza de armas Hay 500 jóvenes en este momento Protestando allá En una sola plaza de Querétaro Este es un claro ejemplo Que no estamos jóvenes Se trata de una revolución mental Como le decía El joven que ya se fue el rico ¿No? Desgraciadamente Desgraciadamente Aunque ahora le va bien Yo también fui pobre Yo soy de un ranchito De la Sierra Gorda de Querétaro ¿No? Y he sabido salir adelante Con mi trabajo Con mi escuela Y ahora estoy aquí visitando Nada más Pero me da muchísimo gusto Que estemos aquí De verdad Ahora Nada más me pregunto una cosa Estamos en una ciudad muy grande Creo que Por lo menos Debería haber Unas mil personas aquí ¿No? ¿Donde están los demás jóvenes? Aquí en Monterrey Ya se fueron ¿Dónde están? Llegó tarde Sí, llegó un poquito tarde Sí, llegó un poquito tarde Sí De eso se trata ¿No? De eso se trata De hacer un cambio Y en este momento Le estamos haciendo Muchas gracias jóvenes De verdad ¡Bravo! 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 ¡Bravo!